En esta ventana principal que tenemos de Blackboard, vamos a fijarnos en un botón morado que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla. Pinchamos aquí y comprobaremos que se nos abre nuestra ventana de ajustes. Entonces aquí nos aparecerá la posibilidad de acceder a nuestro configurador de cámara y micrófono. Si necesitásemos elegir otra cámara u otro micrófono que tengamos instalado, utilizaremos este asistente que aparece aquí. Aquí es donde vamos a tener también el número de teléfono y el pin que corresponde al acceso telefónico anónimo a la sesión. Podemos cambiar el volumen de los altavoces si lo necesitamos y también tendríamos acceso a los ajustes de notificaciones. Los ajustes de notificaciones, por ejemplo, cuando alguien se une o abandona el grupo o la sesión de trabajo, a nosotros nos va a aparecer una ventanita por aquí arriba que nos indica que esa persona se ha unido, esa persona ha abandonado y demás. En un momento dado, si no queréis ver esas notificaciones, desmarcáis esta casilla y así de esa manera lo conseguimos. También podríamos marcar que se nos escuche un ruidito, que se escuche un ruido, un sonido que nos notifica con el ruido como que esa persona ha entrado, ha salido, etc. Y además tendríamos la posibilidad de que salga una notificación emergente del navegador, no solamente de Collaborate, sino del navegador para informarnos de eso. Bien, y luego por otro lado, cuando alguien publica un mensaje de chat, lo mismo, ocurriría que aparece una notificación emergente de Collaborate, una de audio o una del navegador según seleccionemos aquí. Cuando alguien nos mencione en el chat, también se nos notificará si tenemos esta marca puesta. Lo mismo si existe una posibilidad de subtitular, pues también dirá, pues existen subtítulos en tal idioma, ¿vale? Pues si queremos que se nos indique o no. O cuando alguien levanta la mano para indicar que quiere participar en la sesión, también de esta manera podríamos seleccionar si queremos que se nos notifique de una manera o de otra o simplemente que no se notifique. Más abajo en los ajustes de la sesión, aquí tendríamos la posibilidad de dar más permisos o menos a los participantes. Y decir que si queremos mostrar únicamente las imágenes de perfil de los moderadores y no de todas las personas que participan en la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!